Esa es la razón principal por la cual este tipo de manipuladores actúan de esta forma, como para que vos entiendas y hagas la diferencia con otro tipo de problemas mentales y emocionales como el trastorno borderline, que la persona que es borderline también tiene un tipo de conducta idealización de evaluación, de ahí que se confunda con el narcisismo y la psicopatía. Y es ahí donde necesita activar ese protocolo de adormecimiento nuevamente. Y me preguntarás cómo es eso de que te adormece en la mente. Bueno, básicamente, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarme una vez más. El tema del video de hoy es cuando la persona narcisista pasa del silencio a luchar supuestamente por ti, a demostrar de vuelta cariño, afecto, interés. Y cómo esto puede ser tan confuso que puede llegar incluso a afectar tu salud mental y emocional. Hay algo que se llama comportamiento intermitente, maltrato intermitente. Un tipo de comportamiento que psicotiza y también enloquece a la persona que lo está sufriendo. La realidad es que al no obtener una respuesta lógica acerca de la actitud de la otra persona, acerca de lo que está pasando con la otra persona, esto te hace mantenerte por mucho tiempo gastando energía, tratando de entender qué es lo que pasa. Nuestra mente siempre trata de rellenar espacios en blanco. O sea, no le gusta que queden cosas inconclusas o sin una explicación. Si lo estás viviendo, también vas a sentir que cuando esta persona, ojo, puede ser una amistad, puede ser una persona que estés conociendo para pareja. Puede ser también alguien de tu familia. No necesariamente tiene que ser una pareja. A veces es mucho más notorio cuando es una pareja de mucho tiempo. Acá el tema es que esta persona va y viene y cuando viene, cuando regresa, cuando vuelve a ser una buena persona contigo, cuando vuelve a tratarte bien, esas migajas, porque eso es lo que es, hacen que vos te sientas tan dependiente de eso, que sientas que es como esa gota cuando te estás muriendo de sed. Lo necesitas. Te aferras muchísimo a eso porque, aparte, este poquito que te da, se suma a toda una ilusión y tu imaginación. Porque, por supuesto, los seres humanos no solamente pensamos sobre lo inmediato. Tenemos creatividad, tenemos una mente, podemos imaginarnos cosas. Tenemos sueños, queremos una vida mejor, queremos formar una familia, queremos tener buenos amigos. Tenemos sueños, cosas que nos gustaría cumplir. Si empezás a conocer a alguien o si estás en un vínculo afectivo con alguien, por supuesto, tenés una expectativa muy fuerte y positiva acerca de eso, por supuesto. Te gustaría que salgan bien las cosas. Y de ahí se empiezan a armar muchas ilusiones también. Querer una vida mejor. Querer formar algo lindo. Querer hacer algo lindo con nuestra vida. Y querer compartir sanamente con otra persona. Las personas manipuladoras se aprovechan mucho de eso. Es por eso que cuando recordás esa parte buena y cuando esta persona vuelve a tener un poco de esa actitud que a vos te alimentaba para bien, es ahí donde sentís que esa ilusión crece mucho más. Y, por supuesto, te aferras a eso también porque la mente prefiere pensar positivo. Prefiere seguir creyendo en el amor. Prefiere seguir creyendo en que las cosas pueden salir bien. Prefiere tener esperanza. Además de esto, en el medio del tratamiento intermitente, de este tipo de maltrato donde va y viene, perdés bastante sentido crítico, pensamiento crítico. Porque ni siquiera podés pensar correctamente. Cuando estás muy emocional y estas situaciones de ir y venir te ponen en estrés, te hacen sentir bastante movilizado por dentro, en esos momentos particularmente no podemos pensar correctamente. Es como que la función ejecutiva no es que se apaga, pero casi. Es como que no está muy activa en ese momento. Por lo menos en ese momento no. Es bastante normal que las personas que han sufrido relaciones con narcisistas, con psicópatas y también muchas personas que han sufrido relaciones tóxicas en general, les falle bastante el buen criterio. O sea, que no puedan tomar decisiones correctamente, que no puedan pensar correctamente acerca de lo que les está pasando. Y es así como las personas que están por fuera de ese vínculo, y más o menos vos les contás lo que está pasando, no lo pueden creer, no pueden entender cómo es que entras en eso y no puedes salir, no pueden entender cómo no te das cuenta de que te está maltratando, no entienden por qué actúas de una forma tan irracional. Justamente por lo que decíamos antes, ¿no? Claro, porque ellos no están inundados, no están abrumados por toda esta situación estresante. En cada desencuentro y volverse a encontrar, en cada regreso, es como que tu expectativa crece más y más. Tu expectativa de que regrese la persona buena, la persona amorosa, esa parte linda de la relación crece más y más, con cada ida y vuelta. Por eso es tan peligroso este ciclo. Es así como en este descontrol emocional vas a actuar de maneras inadecuadas y que luego te vas a sentir bastante avergonzada. Como por ejemplo, llamar desesperadamente a esa persona, preguntar por esa persona a otros, bloquear y desbloquear. También se vuelve muy confusional todo, porque por un lado estás muy enojado, te hace mal lo que te hace el otro y querés como vengarte o querés ponerlo en su lugar, pero lo necesitas también, la necesitas, querés que esté ahí cerca tuyo. Entonces todo se vuelve muy confuso, pero la única realidad acá es que estás con un descontrol emocional y un caos mental tal que por supuesto tu conducta se vuelve un poco extraña, se vuelve sobre todo a los ojos de los demás. Entonces empezás a gritar, llorar, pedirle que por favor te dé una explicación, porque todos necesitamos una explicación de las cosas. Es bastante peligroso cuando entras en esta rueda que parece que no tiene fin y por eso es tan importante que puedas entender finalmente ¿Por qué una persona manipuladora pasaría de un desinterés, del silencio y el desprecio incluso, a luchar por ti? Entonces ¿por qué hace esto de ir y volver? En la persona de narcisista en particular necesitan comportarse de esta forma confusa porque por un lado necesitan de vos, de tu combustible o de tus recursos, entonces tienen que estar cerca tuyo. Y ellos saben que vos no aceptarías un intercambio egoísta. O sea, si ellos te dijeran literalmente que solamente quieren estar contigo porque están interesados en algo en particular que vos tenés, o te quieren usar y después cuando no les sirvas te van a tirar a la basura, seguramente no aceptarías estar con ellos. Entonces lo que hacen es fingir que tienen todos esos sentimientos por ti que no tienen en realidad. entrar en vínculos que no les importa porque para vos es un valor. La amistad, la pareja, la familia, son valores. Para ellos no son nada, o sea, no significa nada. Son solo disfraces. Y por otro lado, son personas que tienen ciertos vacíos emocionales y morales y de lo que hay, lo poco que hay, hay demasiado. Entonces, de repente, por ejemplo, la envidia patológica es patológica porque a nivel de la conducta se ve como ellos no pueden y no quieren y no les interesa porque no les interesa el otro hacer otro tipo de gestión de eso. Simplemente van y destruyen lo que les produce envidia. Y las personas que están cerca de ellos siempre tienen algo para ser envidiadas. No importa si es que te sientas alegre por algo, que disfrutes hacer algo o que tengas gente que te quiera. Cualquier cosa mínima, que tampoco es tan mínimo eso, pero cualquier cosa puede ser motivo para envidiarte. Esa es la razón principal por la cual este tipo de manipuladores actúan de esta forma como para que vos entiendas y hagas la diferencia con otro tipo de problemas mentales y emocionales como el trastorno borderline. Que la persona que es borderline también tiene un tipo de conducta, idealización, de evaluación. De ahí que se confunda con el narcisismo y la psicopatía. Si le pusiste un límite, si le frenaste el carro, si decidiste alejarte de esa persona, por ejemplo, ellos se dan cuenta que tienen que poner una estrategia de bombardeo de amor, de idealización para poder recuperarte otra vez. Que es como una falsa toma de conciencia porque no se lo creen ni ellos. Empiezan a jugar con esa esperanza que todos tenemos de que el mundo puede ser un lugar mejor, de que las personas pueden cambiar. Entonces esta gente juega mucho con eso y les gusta hacerte creer que empezaron un proceso de cambio y que ahora, bueno, necesitan de tu ayuda. Imagínate si tenés una especie de complejo de salvador, que hay muchos empáticos que lo tienen. Esto va a tocar justo en esa herida y vas a enganchar rapidísimo. Y por supuesto que vas a querer ayudar a esta persona. Otro motivo por el cual puede pasar del silencio o del desprecio a estar muy interesado por ti es que esta persona necesita que vos vuelvas a adormecerte. Cuando pones un límite, haces algo por ti. Cuando luchas por ti, cuando te defendes, estás siendo mucho más consciente de la realidad. Y estas personas luchan muy fuerte por sacarte de la realidad. Así que, por supuesto que en este juego de bombardeo de amor que vuelven a activar para que vos caigas de vuelta, lo que están buscando es que te hipnoticen, básicamente. O sea, que te vuelvan a hacer bajar la guardia. Al principio hicieron que vos bajes la guardia cuando lograron conquistarte y entraste en el juego de ellos. Por supuesto que por más hipnotizados e ilusionados que estemos, siempre hay cierto discernimiento. Entonces te vas dando cuenta de que hay algo malo, que está haciendo algo malo, que te está haciendo daño a ti. Y puede que empieces a poner límites o le digas que no o simplemente te distancias de esa persona. Y es ahí donde necesita activar ese protocolo de adormecimiento nuevamente. Y me preguntarás cómo es eso de que te adormece en la mente. Bueno, básicamente los estímulos gratificantes, las cosas que son agradables, que son apetitivas. Me gusta recibir eso y a la vez es algo que te relaja. O sea, que es todo lo contrario a un estímulo amenazante, que te activa a nivel de la alarma, a nivel del peligro. Esto sería todo lo contrario. Puedas llegar a un estado de bajar la guardia incluso. Claro, antes estabas como mucho más pendiente, como esta persona no es buena para mí, entonces estabas alerta. Lo que busca es que nuevamente estés como en un estado de amor y paz. Esta persona al desaparecer, al hacer silencio o al ya no estar disponible como la persona buena, la persona buena o la que te da la parte buena, vos empiezas a percibir que hay una escasez de algo. En este caso, bueno, su presencia, su buen trato, su cordialidad, sus regalos, lo que sea. Y esto es una distorsión cognitiva. O sea, inmediatamente empezamos a percibir su ausencia como una escasez. Ese sentido de escasez hace que sientas la necesidad de buscar más de eso, ¿no? Entonces, hace que tu interés aumente. Tu interés por esa persona aumente. Hay mucha gente que incluso sabiendo de esto, es como que lo usa como una técnica de seducción y promueven este tipo de comportamiento como si fuera algo que es válido. Es una forma muy tóxica y muy dañina de mantener el interés. Porque sí es cierto que lo mantenés, es cierto que podés enganchar a alguien de esta forma, pero ¿a qué costo, no? Además, muchas veces les ha pasado a las personas que han sufrido, sobre todo de narcisistas y de psicópatas, que perciben al otro como muy engrandecido. Porque ellos mismos se ponen en un pedestal y cuentan historias que son como muy interesantes, muy adornadas con cosas así, que quizás te llama la atención y decís, ¡Wow! Tiene una vida muy llamativa, tiene anécdotas, siempre tiene algo para contar. Eso a la vez te hace sentir como que vos tenés una vida un poco aburrida o a vos te falta algo. Y aunque no te des cuenta, a veces estás como en un estado de que te sentís menos que esa persona y hasta incluso te gustaría alcanzar su nivel. Muy importante es recordar que las personas narcisistas buscan hacerse ver como gente interesante, pero de repente son todas mentiras. Si la persona narcisista pasó del desprecio o el silencio como castigo a tener demasiado interés por ti, es muy probable que cuando vos le pusiste ese límite y te distanciaste, para esa persona se genera como una percepción de que estás más interesante y sos un reto también a seguir. O sea, el efecto no es solamente para ti, sino también para esa persona. Pero además, en el caso de las personas manipuladoras, esto implica que estés desobedeciendo sus reglas. Les da mucha bronca que vos no cumplas con el rol que te asignaron. Eso hace que les enoje bastante y por eso es que se obsesionan. El tema es que se obsesionan con la dominación y con controlar a todas las personas que le rodean, o por lo menos a los que ellos consideran que son útiles. Al final, ese es el resultado final. Uno puede llegar a interpretar esto como amor. Recuerden que el amor está muy romantizado, las relaciones están muy romantizadas. Empiezan a enloquecer porque no les gusta que las cosas se salgan de lo que tienen que ser. No les gusta que se descontrole todo. Los seres humanos empáticos deseamos de corazón llevarnos bien con todo el mundo, sobre todo con quienes son nuestros seres queridos. Así que es bastante normal que tratemos de evitar los conflictos, que busquemos que todos sean felices, que queramos pensar bien de todo el mundo. Tenemos esa tendencia, entonces, cuando una persona nos da una mínima señal de que cambió, de que ahora las cosas están bien, o que te quieren dar amor supuestamente, nosotros nos aferramos a eso porque tenemos esa esperanza. Entonces, es bastante peligroso a la vez cuando es algo ingenuo, cuando realmente no estamos siendo conscientes de las demás señales y solamente tomamos esto y queremos generalizar, no sé, un solo comportamiento de esa persona que volvió después de 10 meses y ahora parece que cambió. Y no estás viendo el tiempo, que la gente cambia con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y trabajo, no de un día para el otro, no de un año para el otro. Y no estás viendo tampoco todo lo demás, no estás viendo todo lo que pasó en esa relación, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué puedes hacer para defenderte de este maltrato intermitente? El trato intermitente es una bandera roja. Ya de entrada, como te dije antes, hay personas que no son narcisistas, que no son psicópatas y que pueden actuar desde esta dinámica. Hay muchas personas que tienen este tipo de conductas muy cambiantes a nivel emocional y no necesariamente son manipuladores, no son malos necesariamente, pero el comportamiento sí es dañino, si es perjudicial, si es tóxico, si es peligroso. Pero además, si la persona desaparece sin dar una explicación, si un día te trata y al otro día no te escribe, no te habla y no hay una explicación, si de repente cambia su actitud y tampoco hay una explicación lógica, esa es una segunda bandera roja. Por eso la comunicación es tan importante, la comunicación abierta y honesta. Y ojo, no todo el mundo está dispuesto a hablar abiertamente de lo que le pasa y ser honesto con los demás. A veces nosotros mismos no estamos dispuestos a eso, entonces imagínense la complejidad y lo difícil que es conseguir relacionarse sanamente con los demás. Pero además, si has hablado con esta persona, le has dicho que no te gusta que haga eso, que no te dé explicaciones, que no haya como un diálogo de por medio y lo vuelve a hacer una y otra vez, listo, ya son tres banderas rojas, ya es bastante. Al ser un comportamiento que es gravísimo, que puede afectar tu vida emocional y psicológica, no puedes seguir soportando algo así. Entonces, tenelo en cuenta. Es muy importante que recuerdes, que te recuerdes siempre que las personas narcisistas, las personas psicópatas, los que tienen rasgos de estos y las personas que manipulan en general, no son inocentes en su manipulación. No es que no se dan cuenta de lo que están haciendo, lo están haciendo a propósito. Y eso es muy grave porque es el factor social de la traición, lo que hace que después se generen ciertos traumas, que se genere una situación traumática para el que lo sufre. Quiero que escuchen muy bien esto. Este es mi consejo más grande. Es muy importante que empecemos a realzar la paz, la tranquilidad, por sobre la euforia, la adrenalina, lo divertido, lo interesante de estar como en una cosa así y que no se sabe lo que va a pasar y la incertidumbre. Hay que empezar a cambiar el foco, empezar a hacer conciencia sobre estos procesos que a veces no controlamos. Hay muchas cosas que nos movilizan y nos hacen sentir como con mucha adrenalina, pero que no necesariamente sentir adrenalina tiene que ser como un valor en nuestra vida. Literalmente hay personas que luego conocen, no sé, a una persona buena y sienten que es poco interesante, que es aburrido, que no les gusta porque están tranquilas, están tranquilos con esa persona y es como no, yo no quiero esto, yo quiero sentirme viva y es como que empiezan a malinterpretar, empiezan a distorsionar lo que significa estar vivo con estar todo el tiempo activado emocionalmente. Repensemos nuestros valores, que entendamos la importancia de la estabilidad, de sentirnos seguros en un lugar, sentirnos seguros con una persona. Otro de mis consejos más importantes es que le dediques tiempo quizás a la fuerza a las personas que realmente te quieren, que realmente te valoran y te lo demuestran y no tanto a esa gente que de un día para el otro te deja de hablar y no sabes qué pasó, que te castigan con silencio, que se pelean contigo de la nada y no hay una explicación de por medio, que no les interesa tu bienestar, que no les interesan tus sentimientos. A esas personas por más que te duela, por más que sientas que estás perdiendo mucho, tenés que tratar de verlas como lo que son. Son personas que te hacen daño si puedes querer a esa gente pero igualmente te hace daño, o sea, pueden estar ambas. Hay que cambiar ese patrón de pensamiento también, dejar de creer que todo es válido. Seguir dejando que simplemente los impulsos y las emociones manejen nuestra vida es también una decisión, o sea, por lo menos desde que estás viendo este video tenés que saber que eso pasa, entonces es muy importante que trabajes también en eso porque esa también es una forma de luchar contra nuevos manipuladores, contra las mismas personas que estuvieron en tu vida siempre que te manipularon y te hicieron daño y de las cuales te querés deshacer, querés sacarte esa persona de tu vida pero también con personas nuevas. Espero que te haya gustado mucho este video, muchas gracias por llegar hasta acá. Si te interesa comprar mi libro La Estafa Emocional y estás en Argentina estamos haciendo los envíos a todo el país así que puedes escribirme en el link, te voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario. Lo mismo si estás en cualquier parte del mundo pero sobre todo si estás en México o en España puedes conseguir el libro en la moneda local y si no para el resto del mundo está en Amazon de Estados Unidos. Si no te suscribiste hácelo abajo en el botón rojo que dice suscribirse, activa la campanita porque tenemos videos todas las semanas hablando de estos temas, hablando sobre manipulación en general y cómo generar un cambio real en nuestra vida. Bueno, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos la próxima. Chau!